Música Ay sí, qué lindo corazón, que tengo que investigar Ay sí, qué lindo corazón, que tengo que investigar La existencia de una flor, que se perdió de rosar Y me condena a sufrir, si no la llego a encontrar Voy andando, voy andando, y sin querer voy llorando Tengo que encontrar la flor, que el rosal se ha perdido Tengo que encontrar la flor, que el rosal se ha perdido Porque me siento culpable, de lo mucho que he sufrido Si se puede morir de amor, quiero que no era conmigo Voy andando, voy andando, y sin querer voy llorando Todos los presentes vivan, que no cayen las guitarras Me salven de la condena, la que a mí me condenaban Porque ella encuentra la flor, usted la flor que me buscaban Voy andando, voy andando, y sin querer voy llorando